Tendríamos hoy que tener un corazón de acero para no sentir la impotencia y el dolor que se apoderó de nosotros tan pronto se confirmó el fallecimiento de la pequeña Kimberly tan solo con 7 años de edad tuvo que soportar el dolor de las heridas que le causaron las balas que con infamia impactaron en su humanidad desde el mismo día de la noticia todos rogamos para que el final de la historia fuese diferente toda una comunidad estuvo atenta al desarrollo de la salud de la pequeña gozamos cuando nos enteramos que habían posibilidades Kimberly luchó y aunque no estuvo sola esa vez no fue suficiente ella se une a otras historias similares que retratan la violencia en Buenaventura y que hoy solo es motivo de rechazo hechos como estos son los que lamentamos y que la comunidad se pregunta día a día hasta cuándo hasta dónde vamos a llegar hasta dónde el gobierno nacional departamental y distrital va a permitir que sigan sucediendo estas circunstancias en Buenaventura hoy es la niña que tenía toda una promesa por delante por querer vivir estuvo luchando conjuntamente con los galenos por su vida pero desafortunadamente no le alcanzó, perdió la vida en días pasados fue un niño y así ha venido sucesivamente no podemos seguir continuando en estos hechos es un llamado para los actores que continúen con ese gesto de voluntad para el gobierno nacional, el alto comisionado para la paz que se avance en esos procesos de diálogos y que la fuerza pública pueda hacer una intervención integral y que pueda desarticular todas estas organizaciones Buenaventura necesita paz Buenaventura necesita vivir en tranquilidad la gente, la población de Buenaventura necesita poder salir a las calles tranquilas poder andar tranquilas poder mandar a sus hijos a instituciones educativas se necesita, se necesita los agresores seguirán con sus vidas muy probablemente la justicia aquí en la tierra hará su parte pero hoy hay una sola verdad Kimberly no está su asistencia pasa a otro plano mientras lo que alimenta a su familia por ahora es la fe que en otro espacio se reencontrarán y que fue decisión divina apartarla de esta convulsionada tierra pero el dolor es inevitable llorar es parte del proceso porque los que somos padres no tenemos corazón de acero para soportar tanto por este tipo de historias de las que nunca quisiéramos ser protagonistas descansa en paz dentro de las calles no tienen acero de la barbaridad las